¿Qué es la salud bucal? Celebro el inicio de estas jornadas a cargo de la Academia Mexicana de Odontología, a todos los especialistas que nos acompañan de otros estados, bienvenidos a Hidalgo, así como a los distintos países. Les deseo que disfruten su estancia en Hidalgo. Primero es la salud, primero es el pueblo. Muchas gracias. ¿Qué es la salud bucal? Desde la parte privada y también desde la parte de las sociedades y de la academia para beneficiar a los niños de este estado. Mi niño ya pasó a consulta, todo salió muy bien. No tuvo ningún costo, es totalmente gratuito. Muy, muy atentos los doctores y muy, muy accesibles con los niños. Nos tratan muy bien. ¿Qué es la salud bucal? La salud bucal es totalmente gratuito, con manos especializadas de diversas partes de la República, incluso del extranjero. Agradezco mucho a los micrófonos y a las cámaras del Universario Hidalgo por esta cobertura. Un saludo a todo el equipo. ¡Gracias!